Hoy vamos a hablar de un tema que puede generar mucha preocupación. ¿Qué pasa si no llegas a tiempo al abordaje de tu crucero? Primero, lo más importante es no entrar en pánico. Si te encuentras en esta situación, hay pasos que puedes seguir para intentar minimizar el impacto. Lo primero que debes hacer es comunicarte de inmediato con la línea de cruceros. Muchas compañías tienen líneas de emergencia o personal disponible para asistirte en estas situaciones. Ellos podrán darte información específica sobre tu próximo paso. Si estás cerca del puerto y solo retrasado por unos minutos, es posible que aún puedas abordar si el barco no ha partido. La tripulación podría ayudarte a apresurarte en el proceso de embarque. Sin embargo, si llegas cuando el barco ya ha zarpado, las cosas se complican un poco más. En estos casos, muchas líneas de cruceros tienen políticas de embarque en el siguiente puerto. Esto significa que podrías volar al próximo puerto de escala para unirte al crucero allí. Esta opción depende de la política específica de la compañía y de la viabilidad logística de alcanzarlos en el siguiente destino. Ten en cuenta que los costos asociados con el transporte adicional, como vuelos o alojamiento, generalmente corren por tu cuenta. Además, es fundamental revisar tu póliza de seguro de viaje. Algunas pólizas cubren estos gastos en caso de que pierdas el barco debido a circunstancias fuera de tu control, como retrasos en vuelos o emergencias médicas. Otra cosa a considerar es el horario de cierre del puerto. Cada puerto tiene un tiempo límite hasta el cual los pasajeros pueden abordar. Asegúrate de conocer estos horarios con antelación y planificar tu llegada en consecuencia para evitar problemas. Por último, la mejor manera de evitar esta situación es ser proactivo. Llega al puerto con suficiente tiempo, idealmente un día antes si es posible, para manejar cualquier imprevisto. Planifica tu viaje con márgenes de seguridad y mantente informado sobre cualquier cambio en el horario de salida del crucero. En resumen, si no llegas a tiempo al abordaje de tu crucero, actúa rápidamente, comunícate con la línea de cruceros y considera la opción de unirte en el próximo puerto de escala. ¡Gracias!